¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal! Soy Januski y seguimos con Portal Knights. En esta ocasión vamos a intentar buscar el portal que nos lleve a este boss de aquí, que bueno, todavía no tenemos la isla unida. Pues si es que tenemos que buscar por dónde está el portal de aquí para llegar al boss, así que vamos primero a intentar buscar el portal y luego finalmente ir a buscar al maldito boss, a ver que nos depara. Que vamos allá. Mira, está la brújula, ¿no? Sí. ¡Uy, se ve el mazo! A torre... ¿Dónde está la torre esta grande? ¿Dónde está la torre? Vale. Vamos a por él. ¿Todo esto? ¿Podemos ir pillando zanahorias por el camino? Sí, es lo que iba a decirte. ¿La esmeralda no daba tan vida? Eh, no, pero es importante para el altar. Pero ahora mismo nada lo saca. Ah, no, no, no. Ahora voy a ir haciendo pociones. Estamos atracando. Vale. Para cada cuatro zanahorias es una poción, así que daríamos unas cuantas. Vale. ¿La entrada de esta cosa está por aquí o...? Zanahorias. Vale, aquí está la entrada. Vamos allá. Ah... ¿Para abajo? Sí, que no, parece que haya nada. Pero vamos. Ah, para abajo. Mira. Es que hasta la puerta es diferente Y atrás también le lleno Pero aquí no hay nada Aquí A mí no son de nivel 6 los muñecos O sea que tampoco van Ah, son árgolas Sí Decoración Cogo la otra ¿Has cogido la otra? La otra Vale Vale, que hay otro Hay jaulas por aquí Sí ¿La podemos coger? Sí, depende de la jaula Creo que puedes pillar otra mascota Está llena, claro Pero no hay nada Bueno, pues desde ahí podemos mirar a ver dónde Ah, no hay nada O sea, no hay escala que tampoco Pues no hay nada Poco abajo ¿Te has caído? Casi Ah, pero casi Pues para allá Sigo Mira, aquí hay un hombre Bueno, un hombre no, es una cosa Mascotas peludas para todos A ver Anda ¿Qué es un vendedor de mascotas? Sí Sí Voy a venderle ropa Ah, no, si no llevo nada Mierda Bueno Tiene una wasabi en la mesa A ver Los gatos no me gustan Creo que para las mascotas que tienen me quedo con la... Me quedo con la... Me quedo con la... Ya lo he encontrado, lo he encontrado Espera, espera, espera Lo he encontrado ¿Dónde está? Ajá Hostia, hay un papá ¿Qué te están matando? Sí, pero ¿Por qué coño estás haciendo? No, no estás A ver Mirando el portal Estaba mirando al orco grande ¿Qué? ¿Para pedirle matrimonio o algo? Ahí, coño Vale Vamos a salir el portal, venga Espera, espera Estoy, al lado Foso de los gusanos Miga me da Si es de planta, guay Si es de planta Hazle un juego Juego a fuego Sí No vale Míralo Vale Déjame que preparo un momentito una cosa En principio creo que yo ya estoy ¿Qué tal, Circe? Ya está Sí Tengo todo listo, ¿sí? Venga, pues ¿Tienes todo preparado de armas y todo cuidado? ¿Eh? Sí, sí, sí No se te oye en el micro Venga, va, vamos ¿Es esto? No Chaval Dices, es todo de claro Pero yo no lo alcanzo Por ahora es un mune Por ahora es un mune Cábala, hostia ¿Cómo hacemos que sea? No sé, aquí tiene larvas Entonces tenemos que matarle las larvas Vale, ahora, ahora, ahora Tiro gomas, tiro gomas Vale Vale A las larvas, a las larvas ¿Por qué no dispara, tío? Ahora Tenemos que cargarnos las larvas, ¿eh? Para poder darle a él Ya, ya Ya le he dado las larvas Mira Vale, larvas Muertas Vale, muerto, muerto, muerto Vale, muerto, muerto Vale, venga, dar vueltas Qué madre, tío Vamos, tiranos las larvas, cabrón Ahí está Ahí van Venga, venga, venga Cir, cir Aquí ya está Ya está, casi ya está Ahí está En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza En la cabeza A las órbitas Ahora Aquí, aquí Ah, es la cola del gusano En la que tenemos que dar De todas las larvas que salen Hay una que es una cola de gusano ¿Lo has visto? Sí Venga, va, que ya está Esta, ya está Exterminador Vamos a viajar, ¿no? A buscar Espera, que has panelado Puestos aquí Y aquí Ahora lo repartimos Te has matado No, estoy bien Ay, pierda No Has fiao ¿Has fiao cosas arriba o no? Sí Bueno, solo había algodón Y un pergamino Que no lo he usado Luego te lo paso Yo he pillado dos pergaminos también Ah, vale Perfecto Bahía de palmeras ¿Y no hemos estado así todavía? No Pues, 2, 1 Hemos acabado el mundo 1 Bueno, hemos acabado no Por aquí todavía quedan un montón de cosas por hacer Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar aquí? Bloque de basaltos y bloque de arena De momento aquí no tenemos suerte con el hierro Porque circene y andamos desesperados Bueno, pero eso es lo que de basaltos Tenemos aloe, patatal, palmera Frutal y palmera Oye, el aloe vera Nos tiene que servir mucho para curación Seguramente Espera, espera, que ya estoy en ello Vale, pergaminos Tengo uno de espejo arcano Otras de botas de minero ¿Qué tienes? A ver Armario clásico Y ya está Pues, ¿qué hacemos? Nosotros lo hacemos Ah, no Y receta para cohete Pues, bueno, muchachos Eso ha sido todo Ese ha sido el primer boss De este pedazo del juego De Portal Knights La verdad es que ha sido un boss bastante fácil Pero también entretenido, la verdad Era bastante de esperar que fuese una larga Porque están presentes desde el primer mundo, me parece Así que era bastante de esperar Dicho esto, espero que os haya gustado Si le dais un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Un besote Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!